el mito del buen salvaje se debe a la consideración con la que veían los españoles a los indígenas el mito del buen salvaje la destrucción del imperio azteca y la caída de la capital de nostitlán que fue destruida hasta sus cimientos esto que ocurrió fue real y no fue un invento ni es una fantasía son hechos lamentables pero reales hay que tener en cuenta que hasta el descubrimiento de américa para los intelectuales de la época los indios salvajes se observan bajo las enseñanzas de aristóteles en su obra política no siendo considerados más que simples siervos por naturaleza la capital de nostitlán fue destruida hasta sus cimientos las piedras de todos sus templos fueron utilizadas para construir la actual catedral y los grandes palacios de los conquistadores posteriormente dichos palacios fueron habilitados para otros usos civiles ciertamente se destruyó la capital ciertamente ocurrieron esos sucesos y se debe reconocer que mentes brillantes e historiadores aclaró españoles de hoy en día dan fe y reconocen la existencia de un holocausto indígena también hay escritores colombianos de américa del sur que reconocen y tienen sendas publicaciones donde hacen un arte prodigioso de la prosa y de la literatura para enumerar lo ocurrido durante la conquista sirva de ejemplo en este acto al catedrático de historia moderna en la universidad autónoma de barcelona y especialista en historia militar les hablo de antonio espino lópez quien en su libro titulado y llamado la conquista de américa una revisión crítica este catedrático español de nuestro siglo y de nuestros tiempos dan fe de que si hubieron ojo masacres asesinatos amputaciones de manos y pies heridas curadas con aceite hirviendo violaciones en masa y semejantes crímenes parecen sacados ojo de una mente perturbada eso es lo que relata en su libro antonio espino lópez que es un escritor español que reconoce el genocidio y el holocausto de la conquista de méxico sin embargo esto era el día a día aclara el historiador que esas masacres ocurrían y eran muy comunes era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de américa yo te puedo rememorar dos la matanza de cholula en puebla la matanza y la masacre barbárica y también la masacre y la barbárica del templo mayor cuando estaban celebrando sus rituales cuando estaban de invitado los españoles en el palacio de tlatoani mexica y cometieron actos barbáricos esos son solamente dos ejemplos el acto barbárico desencadenó la famosa noche triste sin embargo se trata de borrar con un simple no ocurrió o ya pasó mucho tiempo algo de lo que efectivamente si debe establecerse una certera y clara por lo menos primero reconocer y después actuar en consecuencia recuerda era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista de américa un periodo de nuestra historia habla el escritor español de la historia de españa que tiende a mitificarse obviando o sea quitando los pasajes oscuros para no empañar la memoria del actual pueblo español o desconociendo lo que de verdad ocurrió en detrimento de los pueblos indígenas específicamente el imperio azteca el imperio purépecha donde nuño de guzmán masacró y como vivos a toda la realeza y al último gran tlatoani del imperio purépecha tanganzoan segundo y llevó a la prostitución a todas las princesas que pudo robar estos y otros cientos de sucesos que ocurrieron a lo largo de todos los reinos y pueblos de toda américa algunas personas argumentan que la actual monarquía española en su línea familiar fueron sus antepasados quienes de propia mano cometieron tales crímenes de lesa humanidad y por qué ocurrió todo eso se debe a la consideración con la que veían los españoles a los indígenas el mito del buen salvaje hay que tener en cuenta que hasta el descubrimiento de américa para los intelectuales de la época los indios salvajes se observan bajo las enseñanzas de aristóteles en su obra política no siendo considerados más que simples siervos por naturaleza que ellos tenían derecho a esclavizar y hacer lo que se les diera su gana con los indios porque no estaban evangelizados porque no eran hijos de dios esto duró demasiados años las encomiendas son un ejemplo claro de esclavitud que cometieron españoles sobre indígenas incluso en la gran colombia en colombia se dio mucho fue quien más comerció con esclavos negros aparte de indígenas ahora bien el encuentro con el nuevo mundo supuso un campo de investigación antropológico con conclusiones filosóficas por tanto los orígenes del mito del buen salvaje se sitúan en la españa del siglo 15 y no a partir de nicolás gaudeville de rousseau o del pensamiento francés revolucionario del siglo 18 como aparecen en diversas obras y quieren confundir algunos pensadores actuales diciendo que el mito del buen salvaje corresponde a rousseau siendo que eso se remonta más atrás a la época de el descubrimiento de américa 1492 y a la caída de la gran denostitlan en 1521 el mito del buen salvaje era la forma común de pensar del español de aquel entonces aclarando también que los que venían a américa fueron todos los libertos de todas las carteles españolas y las gentes que no tenían fortuna y que querían arriesgarse por algo que pudieran obtener eran los que venían al nuevo mundo en un inicio en los primeros años no enviaron a la mejor gente enviaron a la peor de lo peor y de esa manera fue que sucedieron tales actos ignominiosos el buen salvaje considera a los nativos como aptos para recibir la fe católica y tiene continuidad formulando el mito de las décadas del orbe novo que eso sucedió en 1493 a 1522 de pedro mártir de anglería primera historia general de indias es donde se relata precisamente lo del buen salvaje y las salvajadas valga la redundancia que cometieron contra nuestros indígenas si las décadas de orbe novo de pedro mártir de anglería donde entre los hechos se recogen referencias directas a los pensamientos de los descubridores concretamente en la primera década en el libro 3 de pedro mártir de anglería se hace la descripción del filósofo desnudo de un salvaje de la isla de cuba que expone a diego colón los principios fundamentales que él mismo ha aprendido de su contacto con la naturaleza y el buen salvaje al que debían valga la expresión domesticar como si de animales se tratara ya que no estaban evangelizados y no eran hijos de dios una vez aclarado te comento una vez aclarado que la conquista fue real que si ocurrió te diría que si esta fuera una postura aislada de un ciudadano español se pudiera considerar el respetarle su equivocada opinión pero al ser una opinión compartida por altos cargos funcionarios dirigentes y políticos españoles incluso el propio monarca debe por congruencia causar y al menos cierta indignación al pueblo de méxico la pregunta obligada es porque quien recibió los agravios no puede pedir a la parte agresora que se disculpe si a ti te hacen un agravio no tienes derecho a pedir una disculpa ciertamente nada puede anular o privarnos de un derecho legítimo como parte agraviada a exigir una reparación del daño y una disculpa a españa por ello algunos historiadores y personas que dicen ser conocedoras del tema argumentan que ya la reina isabel segundo emitió dicha disculpa y respecto a ello te aclaro méxico y la reina isabel ciertamente firmaron el 29 de diciembre de 1836 el tratado definitivo de paz y amistad entre la república mexicana y su majestad la reina gobernadora de españa con la cual habría total olvido del pasado argumentan y dicen algunos falsamente el acuerdo dicen decía claramente que ambas partes se comprometían a olvidar para siempre las pasadas diferencias y disensiones por las cuales desgraciadamente han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre ambos pueblos dice el acuerdo firmado por ambas partes ahí no se menciona ni se relaciona la caída de la gran tenostitlan las masacres convertidas por noño de guzmán contra los puépechas ni ningún acto ignominioso que se cometeó a lo largo del continente desde alaska a la patagonia ahí no se menciona nada ni nada que hayan hecho durante la conquista en méxico simplemente se dice que se olvidan para siempre las pasadas diferencias y disensiones porque se está concediendo la independencia de la nueva nación en este caso era el imperio mexicano también el tratado hace énfasis en una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles sin excepción alguna que pueden hallarse expulsados ausentes desterrados ocultos o que por caso o porque si acaso estuvieran presos o confinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos tanto el gobierno de méxico como el gobierno de españa se pedía la liberación de los presos políticos y de todos los presos aunque no fueran políticos españoles y mexicanos que radicaran en las respectivas naciones y de acuerdo con el documento la amnistía debía de ser para siempre lo que es difícil de observar porque porque aquí tenemos un reconocimiento de la corona española de que algo debe ser para siempre pero es para siempre cuando a ellos les conviene no cuando conviene a los intereses de méxico pero lamento informar apreciado lecto es quien escucha que dicho acuerdo es nulo no tiene validez toda vez que españa reconoce la independencia de méxico mediante el tratado santa maría calatrava que se firmó el 27 y 28 esto fue y sucedió en la ciudad de jalapa veracruz pero del año de 1836 y se quiere confundir con el del 29 de diciembre que es el tratado de tratado de paz y amistad son dos tratados y en ninguno de los dos se reconoce el holocausto indígena en ninguno de los dos se hace mención de la caída de la gran tenostitlan una vez aclarado esto te diré que por este tratado por el de santa maría calatrava españa reconoce a méxico como nación libre soberana e independiente los reyes de españa renuncian a toda pretensión al gobierno propiedad y derecho territorial de lo que habría sido el virreinato de la nueva españa ojo aquí aclaramos de lo que había sido el virreinato de la nueva españa sus capitanías provincias internas terrenos anexos como son la baja y alta california y las adyacentes aquí cabe aclarar que este tratado da derecho a méxico a reclamar cuba puerto rico también extensiones como las filipinas la mitad de la isla de taiwán todo eso pertenecía al virreinato de la nueva españa si entonces y también toda centroamérica pertenecía al virreinato de la nueva españa españa reconoce la independencia de méxico y firma y dice que da derecho y propiedad territorial de lo que habría sido el virreinato de la nueva españa a méxico opiniones habrá muchas tú que piensas no olvides suscribirte a mi canal agrega a favoritos y comparte tu amigo megóforo hasta pronto pero y y y y y y Gracias.